Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En información exclusiva, Grupo Imagen Multimedia tuvo acceso a la declaración ministerial, no nada más del Chapo Guzmán, sino también de Carlos Manuel J. Ramírez, alias El Cóndor y autoproclamado secretario particular del Chapo Guzmán. Claro, sí, uno de sus hombres de mayor confianza y quien además era su escolta al momento de su captura. Y vea por favor lo que dijo él en su declaración. Un hombre fue clave para detener a Joaquín Guzmán. Se trata de Carlos Manuel J. Ramírez, escolta y secretario particular del otrora líder del cártel de Sinaloa. Le llaman El Cóndor y en su declaración ministerial confesó que el Chapo vivió durante los últimos tres años en Culiacán. Además describió la estructura organizativa del holding, las sociedades y los enemigos del Chapo. El Cóndor aseguró que conoció a El Chapo porque Marcelino Ticante, el fantasma, fue quien se lo presentó en el rancho Los Pollos y que en ese entonces ambos formaban parte del ejército. Pero aquel 22 de febrero en el condominio Miramar de Mazatlán, sus días como delincuente estaban contados. En la denuncia de hechos ante la PGR, dos marinos describieron cómo llegaron al lugar tras ser detenidos por un desconocido que les informó que en el lugar había un hombre armado. Al llegar al cuarto piso afuera del departamento 401, estaba un hombre con un arma larga que tenía un aditamento para lanzar granadas. Era El Cóndor, quien al notar la presencia militar corrió al interior de la habitación. Los marinos lograron someterlo. En el lugar había todo un arsenal para proteger a su jefe, Joaquín Guzmán Loera. Momentos después, El Chapo Guzmán salió de otra habitación y fue detenido. Manuel J. Ramírez, El Cóndor, relató en su declaración ministerial que conoció a tres de las esposas de El Chapo. La primera, Griselda López Pérez, con quien tuvo cuatro hijos. Joaquín, quien estudió Administración. Ovidio, quien había estudiado Contabilidad. Y está casado con una sobrina de Manuel Torres, el M1. Edgar, quien murió durante una confusión por gente del propio cártel de Sinaloa. Y Giselle Guadalupe, quien todavía estudia. De los dos primeros, El Cóndor reveló que se dedican al tráfico de marihuana. La segunda esposa es Emma Coronel, de 22 años, sobrina de Nacho Coronel. Con ella tuvo dos cuatitas, Mali y María Joaquina. La tercera se llama Alejandrina o Alejandra. Es de Jalisco y vive con sus hijos en Culiacán. Alfredo Guzmán, de 22 años, e Iván Archibaldo, de 24, que también se dedican al tráfico de marihuana y metanfetaminas. El Cóndor asegura que El Chapo le daba a sus mujeres quincenas de entre 20 y 30 mil pesos y que ayudaba a sus hermanos, a su mamá y a otros familiares con 700 u 800 mil pesos a la quincena. Para El Cóndor, los pilotos con quienes trabajaban eran de confianza. Héctor Musque, además de otro exmilitar, Guillermo Rivera El Chaneque. Ambos cubrían un periodo de 20 días continuos por 20 de descanso. Además, contó que en los últimos tres años se ocultaron en varias casas de Culiacán. Todas estaban conectadas con un sistema de escape subterráneo. Incluso declaró que El Chapo cambiaba teléfono cada semana. En su testimonio describe que la gente de El Chapo sostenía una disputa con los Beltrán de Sinaloa y con la gente de Vicente Carrillo. Otro de los enemigos señalados es el M1, con quien El Chapo no guardaba ninguna relación. También delató a Damaso López, el licenciado como el hombre encargado de las relaciones públicas de la organización criminal con las autoridades locales, municipales, estatales, para arreglarse con ellos. Además, señaló que todas las tienditas de Culiacán estaban obligadas a alinearse con El Chapo, por lo que debían comprarle mercancía. De igual manera, El Cóndor detalló toda la estrategia para enviar marihuana a Estados Unidos vía Nogales. Para ello utilizaban desde avionetas y trenes hasta mulas. Incluso señaló que las armas las compraban en Culiacán y las bazucas llegaban de Colombia y la cocaína la compraban en Guayaquil. Derivado de la detención de su jefe, El Cóndor advierte que es posible que se suscite un enfrentamiento entre el negro Bravo y el licenciado Damaso, pero está seguro que será Ismael El Mayo Zambada quien arreglará las cosas. De Juan José Esparragosa Moreno, El Azul dijo no saber nada. Según Ju Ramírez, su jefe visitó a Rafael Caro Quintero para saludarlo en un rancho que se encuentra del lado de Los Caballeros. Mañana, el encuentro entre Joaquín El Chapo Guzmán Loera e Ismael El Mayo Zambada. Con información de Grupo Imagen Multimedia. Vete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.